Hoy vengo a resolveros vuestras dudas, así que bueno, quedaros conmigo hasta el final. Los que me sigan en Instagram sabéis que acabo de hacer una encuesta, bueno, la de las preguntas, para que la gente me pregunte y resolveros vuestras dudas. También resolveré dudas que me han ido pasando aquí en los comentarios de YouTube, algunas las habré respondido, intento responder la mayoría, y si alguna no la he respondido, la responderé ahora. Así que espero que os guste, espero que os sirva, así que sin más dilación, vamos a darle. La primera pregunta es, ¿cuando negocies un precio antes de viajar, suelen subirlo una vez que estés ahí? No, no, más bien... Depende del precio que negocies, el precio que sea, si está bien, si no está bien, podrías bajarlo, o sea, subírtelo, eso la verdad que a mí personalmente nunca me ha pasado. Este compañero nuestro dice, ¿recomiendas llevar al mecánico el coche que le hagan una revisión antes de comprarlo? Realmente eso es un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay veces que ni siquiera te dejan sacar el coche porque no tienen las matrículas, aunque mayormente te dejan. Pero una cosa ya es llevárselo un mecánico, otra cosa es que encuentres un mecánico en Alemania, que sea bueno, que te entiendas con él, que sea de la zona y que no sea amigo del compra-venta, que... Yo te digo, que te lo sepas revisar bien a detalle, que no te lo mire por encima y te haga... Y ya está. Pero aparte de eso, no creo que te dejen hacer eso. En todo caso sería quedar con el mecánico, que el mecánico revise el coche ahí, que realmente es como lo más lógico. Ahí en Alemania no funciona como aquí en España muchas veces. Hay que ir a tráfico para hacer las matrículas o con las oficinas que hay, te lo hacen todo. Bueno, pues con las oficinas que hay, no. O sea, hay algunas oficinas que sí que te las hacen, que a lo mejor tardan o te las pueden hacer el mismo día, que también hay otras respuestas de lo mismo. Puedes hacerlas el mismo día, voy a responder las dos. Puedes hacerlas el mismo día si tienes cita o si te da tiempo, si llegas y está abierta. Hay veces que a lo mejor el vuelo llega a las 12 de la mañana, a las 11 y media y tienes 2-3 horas de tren y cuando llegas, revisas el coche, el contrato y demás, ya están cerrados. Y por eso muchas veces hay que esperar al día siguiente. Luego, si hay que ir a tráfico o no. Bueno, si vas a tráfico, la verdad, se te va a complicar mucho. Tienes que saber dónde es, saber qué tienes que hacer y demás. Hay algunas oficinas que se encargan de ello y que encima se lo puedes entregar un día y al día siguiente lo tienes. Aquí esta chica me suena, pero no sé quién es. No sé quién es. ¿Qué es lo que más te gusta de la experiencia de traer coches de Alemania? Pues, ¿qué te voy a decir, Churri, si tú lo sabes mejor que yo? Es una experiencia increíble, increíble. O sea, la verdad que a mí me encanta y todo el mundo que va está deseando volver, está deseando repetir. O sea, la mayoría que traen, por ejemplo, su primer coche para revenderlo o cualquier cosa, la gente que me ha comprado el curso o que han ido conmigo. O sea, están deseando vender su coche no para ganar dinero. Os lo digo de verdad, os lo prometo, que están deseando vender su coche para volver a vivir la experiencia y subir hasta ahí, ver el coche, comprobarlo, disfrutar los viajes, son matrículas, ir a matricularlo. Es un proceso que se disfruta mucho. Os lo digo de verdad. O sea, si podéis hacerlo, aunque os salga 500 euros más rentable, pero vivir esa experiencia. Es mucha gente que no va porque no le echa ganas como tal. Yo os animaría y os recomiendo que lo hagáis. O sea, ya no solo porque salga más rentable, sino por vivir la experiencia. Hay que salir un poco del nido. Si te van a engañar, te van a engañar en España, en Alemania, en China, donde vayas. ¿Qué tipo de OBD recomiendas para empezar? Pues mira, para empezar, hay una OBD que solamente se compra el cable, que se mete con una aplicación del móvil, te saca los fallos y demás. No sé si vale 70 euros o por ahí o 100. Y creo que, bueno, que si no eres profesional, no te merece la pena comprarte una máquina que vale mil y pico, que no le vas a sacar provecho realmente como tal. Otro compañero dice, ¿qué coche se vende más rápido y tiempos? Hay coches que se venden una semana en 10 días y coches se tardan más. Te puedo decir los Volkswagen en general y, bueno, ya sabes, Mercedes, Audi, BMW también. Siempre, siempre va a ser de cómo está el coche, qué tantos extras tiene y en qué precio lo están vendiendo. ¿Los compraventa alemanes son fiables o mejor particulares? A mí, personalmente, me gustan más los particulares y por muchísimas razones que os puedo dar aquí, pero voy a alargar el vídeo. Igualmente os voy a decir algunas que son, no necesitan engañarte para ganar dinero porque no es su negocio. La mayoría lo venden para comprarse otro coche y no lo hacen para ganar dinero, entonces no tienen la necesidad de hacer tanto trapicheo como un compraventa que al fin y al cabo tiene que mantener su negocio. Puede conseguir precios mucho más baratos porque lo que está deseando es quitárselo ya e ir a por el otro coche que le encanta. Y en tema, por ejemplo, de kilómetros, pues no tienen contactos de un mecánico que le apañe las cosas o un tío que le toque kilómetros o cualquier cosa y eso es una muy buena opción. Ojo, tenéis que tener cuidado con los falsos particulares porque hay gente que es compraventa pero no están declarados y lo venden como particular pero realmente se dedican a la compraventa y esos son peores que los compraventa porque esos sí que son clandestinos y hacen cada barbaridad que no veas porque saben que luego no tienes donde reclamar. Una vez que te lleves el coche no tienen sitio, no te llevan a su casa, no saben nada de ellos. En la foto de Instagram donde puse para que me pongan las preguntas puse el último Mercedes que hemos traído y todo el mundo me está preguntando qué precio tiene. Ya os lo he dicho muchas veces, no digo los precios porque no depende de mí pero os puedo dar un aproximado a partir de ahora empezaré a daros un aproximado os iré dando pistas y ya está. En este caso fijaros que ese coche encima de MG con techo y todo GLC 250 2018 una preciosidad os digo que ha costado menos de 20 no voy a decir más no voy a decir más luego hay falta matricularlo y demás pero buscarlo buscarlo lo que vale en España que valen 28 29 y 30 y más me pone uno Tito vuelve a twist te echamos de menos os aviso que voy a empezar a hacer directos dentro de poco pero ya los haré en YouTube aquí mismo en este canal así que si no me seguís ya me podéis seguir dejarme un like y bueno seguiré respondiendo preguntas son unas cuantas intento ir rápido esta pregunta es interesante y es el mismo chaval que me dijo lo de la matrícula del mismo día posible es posible pero un poquito más complicado pero sí es posible tendrías que llegar muy pronto hay vuelos que llegan pronto y si estás en una ciudad grande tienes cita y estás ahí a las 10 de la mañana así que te daría tiempo sobre el coche si se jode en mitad de camino complicado es complicado pero que sepas que una vez que tú coges el coche lo sacas de Alemania te lo llevas para exportaciones y ya en el contrato pones sin garantía sin devolución sin nada y una vez que salgas de ahí y te vayas no tienes garantía no tienes nada o sea que ya puedes revisar el coche bien que no te engañen y esperemos que nunca te pase eso ni a ti ni a ninguno la verdad pero esa es una de las principales razones que yo por ejemplo en el curso que tenía que por cierto lo he quitado y voy a hacer uno muchísimo mejor muchísimo mejorado si os apetece todavía no voy a decir nada siempre decía la gente que tengan bastante margen en el coche o sea que tengan bastante margen en el coche por si acaso pasa lo que pueda pasar que tengas para arreglarlo que te venga una avería de mil euros mil quinientos y todavía puedas arreglarlo y ganar ya ganarás pues a lo mejor mil euros o quinientos pero bueno ganas o por lo menos empatas y no pierdes siempre hay que tener ese margen no vayas con el margen limitado y también ese margen pues si el coche no está roto y demás lo puedas bajar luego y venderlo antes y poder volver a por otro coche bueno aquí dicen por cuánto lo vendes qué motor tiene y demás varias preguntas que he ido viendo el coche no lo vendo el coche ha sido por encargo y ya os he dicho más o menos cuánto cuesta todo y luego hay una pregunta que hay varios que me la han preguntado cómo contactar contigo realmente yo tengo un problema en eso ¿por qué? porque hay muchísima gente que me escribe en TikTok muchísima gente que me escribe por Facebook muchísima gente que me escribe en Instagram y al final os digo la verdad me vuelvo loco yo tengo un número de teléfono obviamente como todo el mundo pero como para este tema de trabajo pero es que realmente no lo puedo publicar porque si me llegan los mensajes que me llegan en TikTok en Instagram y en todo lo que me llegan juntos no podría afrontarlo o sea no hay manera de que conteste a todo el mundo y que lo haga realmente así es que me es imposible porque es que es imposible no hay tiempo en el mundo para hacerlo y esto lo quiero aprovechar para deciros que no es para presumir al revés o sea es para agradeceroslo el apoyo que me dais los buenos comentarios que me ponéis como me animáis os lo digo de corazón que me encanta y que me llena de alegría o sea de verdad de verdad os lo digo muchísimas gracias por vuestros comentarios por confiar en mi por seguirme o por contratarme lo que como lo veáis os voy a decir el precio que suelo cobrar yo y nos quitamos ya de que pasa si traes un coche que tenga un paragolpes y un escape imagino que lo dices porque no serán de serie no te lo van a pasar en la ITV no podrás matricular el coche y te va a tocar hacer una homologación individual o dejar el coche de serie una homologación individual 1300 masiva más o menos alrededor de eso y te tardan un mes sigues haciéndolo de ir con la persona a comprar un coche porque me interesa mucho sí que lo sigo haciendo y os voy a decir la mejor manera para contratarme la más rápida por así decirlo la más fácil yo puedo buscar coche negociarlo y todo lo demás o sea me encargaría absolutamente de todo ir con vosotros revisar el coche mirar máquinas kilómetros lo que haga falta sacar un matriculador de portación cuando volvamos enseñaros a matricularlo y o sea encargarme de que ahí esté todo bien que no se engañen con el papeleo ni nada sobre todo eso y que paguéis los menos impuestos posibles aquí en España ¿qué pasa? que yo no puedo estar buscando 70 coches al día todo el mundo que ya busco ya busco muchos coches y yo si estoy buscando un coche yo lo busco y todo lo demás pero con quien más rápido he ido por así decirlo que todo el mundo lo sabe se mete en mobile.de buscan su coche me dicen oye que quiero ir a por este coche me lo mandan ya sabiendo el coche que es tal ya es mucho más fácil porque es hablar con él negociarlo oye lo dejan esto es buen precio le calculo desde aquí te va a salir todo en total más o menos tanto y entonces lo que hacemos es ya directamente cuadrar un día para ir a por el coche es lo más rápido lo más fácil y lo más sencillo si tengo que ponerme a buscar yo o sea te puedo buscar el coche a ti al otro al otro al otro entonces tardo hay veces que tardo un día dos días te mando a lo mejor tres coches ya paso al siguiente porque tampoco puedo mandar mucho y tengo que esperar a que saquen más ¿se puede bajar un coche de Alemania con matrículas normales? no lo se puede básicamente porque hay en Alemania cada matrícula es personal de cada uno ¿qué coches puedo traer? con 12.000 euros un saludo Tito te quiero hermano yo a ti sí que te quiero hermano thank you very much my friend thank you has visto que inglés vamos a ponernos serio vamos a ponernos serio con 12.000 la verdad que tienes bastante o sea bastante bastante dinero tú tienes mucho tiene bastantes modelos la verdad puedes traerte unos Golf GTI puedes traerte un Golf 7 normal que están bastante bien se venden bastante bien tienen los Tiguan que te digo en verdad realmente puedes traerte casi cualquier coche puedes traerte un A3 tienes muchísima variedad de coches ¿qué va a variar? pues cuanto más exclusivo el coche que quieras comprar o más moderno más kilómetros tendrá para que sea más barato y valga eso y ya te digo pero tú puedes con 12.000 te puedes comprar por ejemplo un A3 del 2016 2017 perfectamente es un ejemplo puedes traerte un Golf 6 GTI de los buenos bueno eso no sería ni 12.000 eso está alrededor de unos 8 y pico 9 para que te hagas una idea contraerlo matricularlo y todo con si hay buenas ganas el precio del coche pues dependiendo de cual sea y cuánto tiempo te voy a responder sobre todo a cuánto tiempo se tarda en matricular el tiempo en matricular si lo haces tú mismo no vas a tardar casi nada o sea puedes tardar literalmente dos días un día de ITV una vez que tengas la ITV es pagar unos impuestos e ir a la DGT y lo puedes hacer incluso el mismo día o sea ir a pagar el impuesto y tener la cita a la DGT después y en cuanto vas a la DGT ya vienes con tu permiso de circulación hecho ¿cuánto cuesta? depende de cada coche cada coche te puede costar matricular un coche 250 o te puede costar 1500 quiero ir a Alemania a comprar un coche ¿por qué zona aconseja comprar? eso es un error muy grave creo que había un chaval también por aquí que ponía lo mismo nunca o sea no os recomiendo que hagáis nunca de ir a lo loco a Alemania sin tener un coche visto y negociado o sea el ir y ahí ya encontraré porque a lo mejor llegas ahí y te pegas en la cabeza que no veas y no encuentras lo que buscas y es totalmente verdad y no para dar tiempo a recorreros todo y luego que es que tú mirando desde aquí puedes mirar en toda Alemania y coges un vuelo a esa zona pero tú vas aquí al sur y a lo mejor lo otro está a 800 kilómetros y cómo vas a ir a por ese coche desde aquí pues coges un vuelo y vas pero estando ahí te complicas y te limitas a esa zona y seguramente te cueste muchísimo encontrar y acabes comprando por comprar acabo de ver otro comentario ¿cómo se puede contactar contigo? de verdad ayudarme vosotros porque tengo un problema con eso y es que no sé cómo contactar con toda la gente a la vez yo sé si publico mi número va a ser imposible voy pasándole a la gente poco a poco mi número y voy cuadrando con ellos y por Instagram también pero se me complica la verdad no sé cómo hacerlo cómo contactar conmigo podéis escribirme por mi Instagram intento responder siempre si no os dejaré incluso mi email me escribís por email y luego cuando concretemos algo paso mi número y ya va a ser mucho más rápido mucho más fluido hablaremos por WhatsApp por teléfono o lo que haga falta ahora aquí en YouTube me dice ¿por qué nunca hablas de lo que valen los coches y lo que cobras por las gestiones? lo que valen los coches ya os lo he dicho y lo que cobro por las gestiones lo voy a decir no sé si será un error o no será un error pero mayormente suelo cobrar entre 600 y 800 euros mayormente suele ser 600 intento siempre cobrar lo mínimo como comprenderéis no es lo mismo que el coche esté en Berlín a que esté por ejemplo en Dusseldorf o en Frankfurt o en Stuttgart en las zonas que están como más abajo mayormente suelo cobrar 600 como mucho y así sube un poco pues 650-700 las gestiones ¿qué hago? te busco el coche te lo negocio te acompaño ahí hay que aclarar que lo que cobro es más gastos de hotel por ejemplo que siempre suele haber que quedarse una noche y del vuelo la comida y demás yo ya os digo es un precio bastante bueno daros cuenta yo te busco el coche te lo negocio voy contigo ahí o sea me muevo contigo lo que haga falta te compruebo el coche por ejemplo con la máquina de diagnóstico ya habéis visto como lo compruebo y demás que te miro kilómetros el equipo que tengo también vale su dinero he hecho mis inversiones os reviso el coche os reviso papeleos que no se engañen en tema de papeleos que esté todo bien os reviso tema de kilometraje de que no tenga fallo el problema del coche que no tenga fallo os reviso todo bien hay que decir que no soy un experto así al 1000% del coche y demás pero yo lo voy revisando y eso no lo suelo garantizar al 100% ya que me acompañas oye pero yo el coche te lo reviso y contigo y te digo lo que yo le vea te lo voy diciendo hay que hay que aclarar que no soy mecánico por eso os lo digo así y os digo ya sabe que siempre os digo las cosas como son luego os saco las matrículas de exportación para para volver aquí y demás que sacarlas por la oficina aparte de eso vivís la experiencia vivís todo y ya os digo antes de ir os digo cuánto va a salir el coche el costo total oye el coche tráelo tal más o menos te va a salir en tanto y siempre o sea con todo esto lo que cobro y demás siempre suele salir rentable siempre y cuando ya volvemos aquí te enseño a cómo matricularlo tú mismo sin gestoría ni nada te ahorras lo que vale la gestoría y aparte de eso aprendes sobre todo y a futura o sea y más adelante pues puedas ir tú solo y hacer todo tú solo o se te hace más fácil o traes dos coches los matriculas tú mismo y todo y bueno yo creo que yo realmente ya os digo o sea os sale ganando es seguro es completamente seguro o sea no os van a engañar ni en no vas a llegar aquí y el coche te van a decir no puedes matricularlo o esto o el contrato o tienes que pagar más impuestos y demás no se te va a ir de precio ni te vas a llevar sorpresas ni nada vas a ir a lo seguro y encima te voy a mirar kilometraje del coche que no tenga fallos y todo lo demás yo creo que está bastante bien ya voy a dejar esto aquí espero que os haya gustado dejadme un like dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo 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 vídeo